Lo que estábamos pidiendo en realidad era un aumento de la dotación de carabineros y la posibilidad de que en Tierras Blancas se instale una comisaría, más allá de la subcomisaría que hoy día existe, por varias razones. Primero, porque es un sector de más de 75.000 habitantes, con una ruralidad muy amplia, hay 15.000 personas que viven en el sector rural y no se está dando abasto, es un sector además que ha crecido mucho, donde los niveles de delito lamentablemente han aumentado, el tema del microtráfico, del narcotráfico, es algo que está complicando la seguridad de las personas, hay pandillas instaladas, hay muchas armas hechizas manejadas por niños, hay una violencia también que lamentablemente se ha ido entronizando en el sector y se requiere una presencia mucho más potente de carabineros. Hoy día hay 49 funcionarios y la idea es que pueda llegar a tener en el próximo tiempo unos 75 funcionarios que además permitan un trabajo específico en el sector rural con la creación de un retén en el sector del Peñón.